Hoy vamos a hablarles, también hablarles, si es uno solo, sobre los indios Mapuche y los indios Tobas, la característica que tienen ellos. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Yo también me lo pregunto. Por lo tanto, como no nos sirve para un carajo, ni a usted, ni a mí, ni al que está viendo, no vamos a hablar sobre ese tipo de características. En cambio vamos a hablar sobre el chiste del árabe que me acabo de acordar ahora. Era un chiste buenísimo.